Amigos nuestros, Joel Quintero, muy buen amigo, muy buena onda, este señorón que lo estamos conociendo, le vamos a pedir que se ponga más para acá, para que nos dé más la luz, y pues el Facebook de usted para que la gente lo empiece a localizar, don Joel. Este es Joel Quintero, ahí lo van a ver, Joel Quintero en Facebook y en YouTube, pues Joel Quintero también. Para que la gente busque los temas, el Rey del Corrido. Y hablando del Rey del Corrido, que es usted, pues le queremos preguntar de un buen amigo que realmente ahorita se nos removió un poquito del corazón, que fue el halcón, que lo tuvimos la oportunidad de entrevistarlo hace poco, que desafortunadamente ya no está en este mundo con nosotros, pero nos está viendo desde arriba, vigilando la carrera de usted, porque son compadres. Sí, sí, mi compadre me apoyó mucho en mi carrera, al empezar, tengo algo mucho, muy especial que agradecerle, porque me inició poco a poco en este ambiente, pues más bien ya en el Corrido Underground, era un artista underground, yo, y él empezó a empujar más al público, a lo que es ya giras con él y todo, que estoy muy agradecido que en paz descanse, donde quiera que esté. Sí, seguramente está descansando en paz, muy simpático, muy divertido, y luego también con un carácter muy difícil. Sí, sí, claro que sí, sí, tenía un carácter muy difícil, pero era, tenía un corazón muy grande. Pues un abrazo muy cariñoso a toda la familia del halcón, y también lo recordamos siempre porque dicen que las personas no se mueren hasta que uno las olvida, y la verdad todos los días lo mencionamos. Sí, claramente, claramente, este, este, incluso en su pueblo, este, este, lo quieren mucho porque se vestía de Santo Claus cada diciembre, y le regalaba a toda la gente del pueblo, era una persona muy humanitaria, muy, ayudaba a mucha gente. Pues fíjense que trae el principio del infierno, lo siento, el genio, el corrido del nueve, arrastrando las patas, cuidando la plaza, mi niña genial, muy buenas rolas que escogió, y pues la verdad nos gusta mucho como romántico, pero también como corridista usted se ha destacado. Sí, este, incluso empezamos nosotros en 1996 con un disco que se llama Aeropuerto Fronterizo en Agua Prieta, Sonora, entonces nos hemos destacado toda la vida por los corridos, pero claramente nos gusta llegar al corazón de las mujeres, de la gente enamorada. Pues lo felicitamos, algo más que le quiera decir a la gente de su Twitter, su Facebook, cómo le puede hacer la gente para localizarlo a través de la computadora, y que, dónde le pueden dejar mensajes. Sí, mire, este, me pueden localizar en YouTube, en Joel Quintero, en Facebook, Joel Quintero también, y mi correo electrónico, si hay un compositor o alguien que me quiera contratar, es elreydelcorrido, arroba jatmeo.com, elreydelcorrido, arroba jatmeo.com. Pues ahí está, señor, pues muchas felicidades, mucho éxito, muchas ganas en todo lo que emprenda, y lo más importante, nunca se le olvide, usted es el rey del corrido y el rey aquí de Mexicali, y le repito, nos estamos viendo en todo el país, así que pues para que la gente vea esta entrevista, y más entrevistas que le vamos a hacer, posteriormente lo vamos a ir a ver cantar donde cante, y pues un gusto y un orgullo conocerlo. Aquí estamos, cuidando la plaza, ¿eh? Cuidando la plaza.